Bueno, vamos allá. Y bueno, la única escenina que estoy dando ahora es la primera, que se llama Presente. Y no es la primera que escribí, pero me parece una buena canción para empezar el concierto. Esta la escribí en Leipzig, en el que estoy hablando de la Mood, pues... Es poco de llegar. También fue muy rápido, ¿no? ¿Qué es lo que se llama? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!